Para que lo bailes, lo gozcan y lo disfrutes, aquí está la nueva sensación de la cumbia para decirte Bienvenidos, bienvenidos a la Santa Imperial Vamos Betsy, Restío, Keki con cariño Parece que otra vez estoy enamorado, parece que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso Y pensar que ayer estuve llorando, las cantinas son testigo de mi tristeza Y pensar que ayer estuve llorando, por un amor, equivocado amor Equivocado amor, esclavizaste a mi corazón Equivocado amor, esclavizaste a mi corazón Buena Julia, el amor de su vida, Julia Chino Beto, Catalina Wonga Buena Julia, el amor Jeffrey Buen sabor Parece que otra vez estoy enamorado, parece que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso Y pensar que ayer estuve llorando, las cantinas son testigo de mi tristeza Y pensar que ayer estuve llorando, por un amor, equivocado amor Equivocado amor, esclavizaste a mi corazón Equivocado amor, esclavizaste a mi corazón Adelaide, 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 Adelaide Póndelo, báilalo, bóndelo, 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 bóndelo bedtime Ahí, ahí, ahí me gusta a mí, ahí, ahí Cuando estoy contigo Navidad Ya no es vida Cuando Estoy contigo Quisiera Detener el tiempo Amor, amor Eres mi vida Te quiero Con todo el alma Amor, amor Eres mi ángel Y pienso ¿Qué haría sin ti? Llegó mi lado mío Júber Mendoza Sin ti mi amor Siento la soledad Amor, amor Vuelve Vuelve, vuelve a mí ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría? A la cantina ¿Qué haría? A la cantina Me llama Júber Me llama Júber Mira Nelly Júber Mendoza Júber Mendoza Bueno, los amistades que siguen llegando bienvenidos a Anelton Mendoza Muy buenas noches Mendoza 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 Gracias.